Eres mi sueño alcanzado Eres mi camino, mi realidad Y en el momento preciso has llegado Y tiernamente quieres entrar Mi corazón está abierto esperando Bienvenido estás Y te quedarás Y tú me amarás Tu voz está dentro de mí Se esparce el silencio al escucharte Tal vez soy un loco soñador Que no sabe más que amarte En noches como esta Yo vivo para ti Aunque apenas he dormido Ay mujer que puedo Regalarte mi alma No suave te quiero No quiero ver No es capaz de hacerte soñar Descubriendo la fuerza Aunque te puedo amar Hago en sentirte Puedo volar Hago en sentirte Vale la pena soñar Como un adolescente Pasar entre la gente Aparentando distraído Yo escribo pensando en tu amor Contigo Aprendí para qué sirve la vida Amor Dulce amor Que me desvela Y haces Que consigas ser feliz Tu querer Ese sentimiento que anhelo La ilusión que me conquista Tu mirada Precisa Con lo que tanto soñé Me gustas por naturaleza Y con tanta belleza Que me enamoré En cada amanecer El viento Sopla A mi favor Conozco El amor al besar tus labios En tu abrazo del mundo Ya es de los dos En mis noches y días Yo siento tu calor Tú Eres el sol que me alumbra Se terminaron las penumbras Iris Luna llena de todas las primaveras Donde las flores esperan El guiño discreto De tus ojos Son hermosas y tiernas Tus miradas Las que complacen Todas mis antojos Mientras que tus labios rojos Se roban Cada uno de mis suspiros Hoy Hoy Comienzo a vivir Y confío Que nunca me falte tu amor Es como el aire Es como el aire que respiro Tu presencia Hace mi poesía En medio de la brisa Yo amo tus caricias Precisamente Y te recuerdo Van conmigo Tú estás presente En cada paso que doy Como el agua transparente De un río Como el mar Y las olas Tú Me enamoras felizmente Sin que yo lo pueda evitar Te has grabado Con fuego en mi corazón Nada más bello Que el encuentro con tu amor Para quien ha inspirado Estos versos Que vuelan en mi mente En cada segundo Soñando Con un mundo Para los dos Poema Un mundo para los dos Autor Gustavo Lazobar De Cuba En Tenerife Voz Flor de Lis Argentina 7 de marzo Del 2016 San Luis Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!